Y precisamente esta jornada de domingo se ha caracterizado por esta celebración, pero también por recordar a los padres de familia que ya no están con nosotros y muchas personas precisamente en este marco acudieron a los panteones a recordarlos. El legado de un padre jamás se olvida, ni siquiera cuando ya se haya ido de nuestro lado. Esta es la razón para que cientos de personas se dieran cita en los panteones para visitar a los padres que se adelantaron en el camino y dejarles un ramo de flores. A mi padre, sí, bueno, cada año, día de finados, el día de su cumpleaños y ahora el día del padre. Pues es que es un recuerdo, pues hay más o menos, tenemos un recuerdo para no olvidarnos. Desde las 7 de la mañana que abrieron sus puertas, los panteones por tratarse de una fecha especial, familias completas fueron llegando para limpiar las tumbas, arreglarlas y convivir un rato en la última morada de quien fuera la cabeza de su familia. Antonio Flores asegura que esta es una tradición que no debe perderse. Algunos de ellos, pues, chiquitos, no alcanzaron a conocerlo bien, entonces, pues va a que sepan que aquí está su abuelo, al rato falta uno y pues que ellos continúen viniendo a ver. En las afueras de los panteones, los comerciantes tuvieron ventas arriba de lo normal, aunque los clientes aseguraron que los precios no fueron elevados por ser día del padre. Noticieros Televisa